Saludo con gusto a Silvia Núñez Esquer, activista y representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Silvia, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se está recrudeciendo tanto y normalizando la violencia contra la mujer en nuestro país, en nuestro estado? Buenos días, Karina. Espero que se encuentren muy bien. Pues para nosotros no es que se esté recrudeciendo, simplemente pues hay más maneras de enterarnos de todo esto, ¿no? Ustedes recordarán que desde el 2013, cuando luchábamos por el, porque se incluyera el delito de feminicidio en el Código Penal, se incluían varias hipótesis o supuestos que no son otra cosa que las circunstancias y los actos que se cometen contra la víctima, al momento de asesinarla o de intentar asesinarla. En este caso, pues sí se logró. Recordarán una hipótesis que tuvo mucha polémica con los operadores de justicia, porque decían que para qué, que no, que era una tontería, etc. Y es la segunda hipótesis que es a la víctima que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Esto es porque a las mujeres, como bien lo has descrito, se les infrigen un montón de violencias adicionales al hecho mismo de quererla privar de la vida. Por eso es que se diferencia del homicidio. Entonces, el objetivo no es nada más asesinarla o privarla de la vida, sino además degradarla, atentar contra su dignidad, desfigurarla, destrozarla. Y muchas veces lo que dicen las teóricas, basurizarla. Cuando, además de todo eso, se avienta a un basurero, a un arroyo, a una alcantarilla, etc. Es decir, el desprecio total hacia las mujeres, ahí lo estamos viendo en ese cuadro que acabas de describir. Entonces, es por eso que se incluyen estas hipótesis o supuestos en el tipo penal fermicidio. Y por eso, eso que describiste es un feminicidio y no es un homicidio simple de alguien que fue y le dio un tiro para privarla de la vida. Sí, que a veces no nos queda claro, no entendemos, o sea, cuál es la diferencia. Luego salen las personas que dicen, pues que no es lo mismo matar a un hombre que a una mujer. O sea, no entendemos el concepto de feminicidio. Así es. Inclusive hablábamos de que ese delito ya de por sí está agravado, porque no es nada más privada directamente de la vida, pero también es un delito que las abogadas feministas en su momento nos explicaban y decían que sí es un delito pluriofensivo, es decir, atenta contra muchos bienes jurídicos de la persona, como que dice ahorita, y varios derechos humanos se ven violentados cuando asesinan a una mujer y se clasifica como feminicidio por los hechos que cometió el agresor o los agresores en este caso. Entonces, en este específico caso que mencionas, pues no solo la privación de la vida y la incomunicación y demás, sino eso es muy, muy importante, las lesiones inflamantes y degradantes, porque son esas lesiones que dejan marca, que te destrozan, que te cortan, que te mutilan, que te dejan marcada, ¿no? Y eso es con esa finalidad de lo que ya hablaba hace un momento. Y deriva, emana, pues de toda la descripción internacional de la que se tiene acuerdo entre los estados firmantes de los atados internacionales, emana pues de la descripción de la tortura, que antes la tortura solo se aceptaba como tal, es decir, sí se aceptaba que se había cometido tortura cuando era una situación, por ejemplo, de guerra o era una situación de funcionarios públicos o policías o servidores públicos contra población civil desarmada, ¿no? Hoy día, pues se sabe y lo estamos viendo día a día y cada vez lo comprendemos mejor que también los hombres, estos hombres violentos, feminicidas, atentan contra las mujeres en esa forma para torturarlas primero o inclusive, inclusive la mujer puede ya haber perdido la vida y todavía se le sigue violentando. Sí, que hay muchos casos, ha habido muchos casos en ese sentido que aún estando muerta todavía, bueno, incurren en varias atrocidades pues contra el cuerpo de la víctima, de la mujer. Sí, o por ejemplo, cuando es con un arma blanca, ya sea un machete, un cuchillo, algo así, o inclusive con unas tijeras, pues a la segunda apuñalada la mujer ya está muerta, ¿no? Sí. Sin embargo, se le dan 70 apuñaladas más, ¿no? Entonces, es como, repito, pues es imprimir odio y mucha crueldad sobre todo. Yo sé que a nivel nacional nosotros, bueno, destacamos y se presume este tema, pues de detenciones y de las sentencias que se dan a feminicidas y que hay, bueno, un alto porcentaje que no recuerdo ahorita, pero lo que quisiéramos es que no hubiera necesidad ni siquiera de detenerlos, pues, o sea, lo que queremos es que no pase, que hablamos y seguimos insistiendo en la materia de prevención. Muchas omisiones en muchos procesos, veíamos el caso de esta joven madre de allá de Jalisco y cómo había denuncias previas, había llamados, había, pues, todo lo necesario para detener esto que estaba supercantado, que era altas posibilidades de que la asesinaran y ocurrió. Y no sé si de pronto hay como un efecto dominó en este tipo de hechos. Aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, hemos tenido casos también donde mujeres han sido quemadas, pues, vivas y otras posterior a la muerte también, recientemente un caso acá por rumbos de la colonia El Zaguaro. Y entonces, pues, te digo, quisiéramos que no ocurriera, que fuera todo de manera preventiva y no ya correctiva. Sí, es lo que ayer comentábamos en otro programa, también en donde nos entrevistaban, decíamos que las autoridades actúan en forma reactiva, lo cual, pues, sí, es importante porque no debe de haber impunidad. Sin embargo, lo hemos dicho hasta el cansancio que un incidente o una violencia familiar o de pareja no atendida es un feminicidio en potencia, es riesgo de feminicidio. Y, sin embargo, es allí donde está la falla, ya lo hemos platicado, en la atención de las víctimas que denuncian cualquier delito, pero principalmente estos delitos de género pueden derivar en feminicidio. Entonces, es importante que ahí las autoridades no digan nada más que ya es un avance, ¿no?, que nos den cifras y nos estén diciendo que la violencia familiar está siempre a la cabeza en las cifras de los delitos y de las llamadas de emergencia que en Sonora, sino que además nos digan ahora qué es lo que están haciendo para no soltar de la mano a esas mujeres, para estar pendientes de ellas, para darle seguimiento a las órdenes de protección, para no permitir, pues, una vez más que los hombres estos se burlen. Eso está ampliamente documentado, las víctimas lo dicen, las abogadas también nos lo han dicho en entrevistas que hemos hecho en la parte periodística que también trabajamos. Entonces, es ahí, pues, donde está la clave para dar el segundo paso, ¿no? O sea, cómo vas a evitar que escale esa violencia, puesto que es el único crimen que está anunciado, ¿no?, el feminicidio familiar, está anunciado. Sí. Hay otros tipos de feminicidios que también existen en otros contextos, incluso en el contexto del crimen organizado también hay feminicidios, no siempre cuidados como tal, pero donde lo tienes completamente cautiva la información es en la violencia de familia y la violencia de pareja es que hay algún reporte o hay alguna denuncia. Entonces, ahí es donde está la clave que se debe de reforzar y es justamente la que está muy débil porque las mujeres nos lo dicen cuando van al centro de familia. Sí, hay un antecedente, pues, hay un antecedente de algo, de violencia, de denuncia, etc. Silvia, ¿en qué lugar nos ocupa Sonora actualmente a este primer semestre del año en materia de feminicidios a nivel nacional? Estamos ahorita muy abajo por lo que te comentaba en alguna otra entrevista de que de repente parecería que el primero de enero de este año ya pues se acabó la mitoginia, se acabó todo, ¿no? Entonces, lo que vimos es que de pronto de estar seis municipios entre los cien de primeros lugares de feminicidio en el país, pues de repente salimos de esa lista. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Y hoy vemos que ya de nuevo aparecen algunos municipios como es Nogales y como es Termocillo. En este último reporte del 25, el día 25, sucedió eso, ¿no? Entonces, ya estamos volviendo a entrar porque ¿a qué se debe? Pregunta, pues, a que los asesinatos de mujeres no se clasifican como feminicidios, es decir, no se investigan como feminicidios y no se juzgan y por lo tanto no se sancionan como feminicidios. Es una persona que asesina a una mujer, por más razones de género que haya imprimido o impresa en este acto, pues va a ser juzgado por un homicidio, tal vez un homicidio simple y pueda, pues, no sé, tener una sentencia de 10 años, 8 años, qué sé yo. Entonces, ahorita Sonora bajó, habíamos estado en los primeros lugares o por lo menos entre los 100 municipios en el lugar 15, el lugar 10 y hoy día, pues, hemos bajado, ¿no? Por esa razón, en el indicador de feminicidio, obviamente, si no clasifican los asesinatos de mujeres como feminicidios, pues vamos a... Obviamente, ¿los MP, pues, no están haciendo lo propio? No puedo saber con exactitud qué es lo que está sucediendo a la hora de investigar, porque tú sabes que las carpetas de investigación que están abiertas, pues no se pueden consultar directamente. Pero sí sabemos, y eso lo podemos... Lo tenemos documentado por los testimonios de las víctimas, que, pues, la violencia del agresor va en aumento cuando no es una mujer bien atendida. Y cuando decimos bien atendida, significa que no se le dé seguimiento, que al contrario, ella tenga que estar insistiendo, viendo. Muchas veces son mujeres de bajos recursos que tienen que, pues, estar gastando, ¿no? Estando en el camión o en algún transporte, buscar dónde dejar a las niñas y los niños. Es toda una serie de complicaciones para que ellas se trasladen personalmente, porque no hay hoy día ningún sistema en donde las personas puedan dar seguimiento, por ejemplo, digital a su caso, algún teléfono o algo. Ustedes tienen que estar viendo. Y, por ejemplo, aún en el propio momento para presentar la denuncia, todavía no hay agilidad, todavía no hay celeridad. Entonces, y no se ve como una situación de emergencia, a pesar de que tenemos una alerta de género declarada en seis municipios del Estado. Entonces, no se ve por ninguna parte ese sentido de urgencia por parte ni de las autoridades ni de los operadores de justicia. O sea, por lo tanto, no lo vemos, ¿no? Y las iniciativas que vemos, pues, son de buena fe, diríamos, como son las de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, con este programa de Zona Salva, con todo esto. Esto, pues, de repente nos puede servir si el establecimiento está abierto. Sí. Si es la casualidad de que los empleados que no estén en ese momento saben de qué se trata, si la víctima sabe que puede acudir ahí, para qué puede acudir. O sea, son un montón de factores que se tienen que cumplir para que ese programa rinda frutos para esas mujeres que pudieran en la calle sentirse en riesgo. Pero, por otra parte, pues, vemos que a veces las reglas de uno rivalizan con las reglas del otro. Y vuelvo a poner el ejemplo del Congreso del Estado, cuando estaban las madres buscadoras manifestándose afuera y quisieron entrar, pues, estaba el gran logotipo de Zona Salva, pero la puerta estaba cerrada con diario. Entonces, si alguna mujer en ese momento quisiera refugiarse, pues, simplemente no iba a poder, porque era más fuerte la necesidad de cerrarles las puertas a las manifestantes es el hecho de que el Congreso del Estado sea una zona salva. No por poner un ejemplo de una buena iniciativa, pero, pues, que depende de mil factores para que pueda rendir frutos. Pues, bueno, hay esta parte de la situación de cómo se han elevado los feminicidios en el país y cómo junio, pues, ha sido el mes más violento del año para las mujeres. 281 muertes o asesinatos, no hay que decirlo, asesinatos por su nombre, a comparación de mayo, en donde hubo 265. Hasta el momento, ya para cerrar la entrevista, ¿cuántos feminicidios tenemos en Sonora, Silvia, actualizando la cifra? Bueno, hasta junio, que ya es medio año, pues, solamente se han investigado como feminicidios 12 y tenemos 51, 52, sí, 55 homicidios dolosos. Es decir, todas las mujeres que han sido asesinadas. Sí. En Sonora, pues, eso lo coloca en lugar 15 en el país, ¿no? 50 y si los tomáramos, así serían 67 en total. Así es. Ajá, 67 mujeres asesinadas. ¿Hasta junio? Sí, enero a junio, es decir, es la mitad del año ya, ya se puede establecer cuál es una tendencia en un sentido o en otro. Muy bien. Y aquí, pues, permanece el sentido de que hay mucha violencia feminicida contra las mujeres en Sonora, más las que no sabemos porque están desaparecidas. Así es, que ese es otro tema. Pues, bueno, muchísimas gracias, Silvia, por, pues, adentrarnos y explicarnos y seguirnos enseñando más sobre este tema, sobre la violencia, pues, sobre el tema de los feminicidios y lo que está ocurriendo en el tema de inseguridad, pues, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bonito día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Silvia Núñez, que es vocera del Observatorio Nacional del Feminicidio.